Bueno, es el sistema de médicos de cabecera, o sea que el afiliado siempre empieza por el médico de cabecera, que son todos clínicos, médicos clínicos o médicos de familia. Ellos cobran una cápita, pueden tener un máximo de 700 cápitas. Hay algunos que están un poco excedidos porque van a distritos donde no hay médicos. En el caso de Vistaflores, tiene más de 700 cápitas porque atienden Vistaflores y atiende el doctor Romero, por ejemplo. ¿Cuál es el tema en esto? Que necesitamos médicos nuevos, recambio, y no hay porque o no se presentan, o por los requisitos que pone PAMI, sobre todo impositivo, a veces no lo pueden cumplir los médicos más jóvenes. Y entonces cuesta inscribirse como prestador. En cuanto a las farmacias, gracias a Dios nunca hubo corte. Amenazaron con cortar, pero al corte efectivo nunca se llegó. Nunca estuvieron sin cobertura porque por una semana las farmacias accedieron a recibir las recetas manuales. Así que bueno, eso se pudo resolver. A ver, ¿cuál es el tema? Que estamos a media con los sistemas. Entonces, por ejemplo, los programas de medicamentos por subsidio social o por vía de excepción, al no tener nosotros el CUP, que se llama, no podemos autorizar los programas de medicamentos del 100%. Creo que PAMI es una de las horas sociales que más paga, o sea, que más al día está con los pagos. Incluso en las clínicas y sobre todo en la alta complejidad. En eso hay un acuerdo y un sistema automático que permite que estén al día salvo o imponderables. Hasta ahora no ha habido inconvenientes.